Sí, bien, estoy bien. Bueno, ¿cómo se te ha ocurrido trabajar esta temática? ¿Desde hace cuánto tiempo que lo estás haciendo? Bueno, desde hace relativamente poco, como empecé este año. Y bueno, solo decidí empezar porque es algo importante, ¿sabés? Hay que cuidar nuestro suelo, hay que cuidar el aire, tenemos que respirar buen aire para no enfermarnos. Ajá, sí. ¿Desde qué hora que estás aquí con tu familia? Desde las seis, desde las seis y cuarto. ¿Protesta por el cambio climático? ¿Ayudaste a redactar esto? Bueno, el texto este yo lo escribí. Qué lindo, ¿no? El logo que dice protesta por el medio ambiente, salvemos el planeta. Qué importante, ¿no? Sí. ¿Te parece que estamos corriendo riesgo hoy por hoy, que no somos responsables? Más o menos. O sea, en riesgo corrimos, pero yo diría que... No es como la culpa del ciudadano común, ¿sabés? Bueno, proponés que las energías limpias se implementen de verdad, que se trabajen con energía eólica y solar. Qué lindo sería eso, ¿no? Sí, sí. ¿Qué dice la gente? ¿Tu papá no está parando de entregar papeles con estos mensajes? Y bueno, hay muchísima gente hoy para trabajar en esta tarde. Sí, sí. Te trajiste un cartelito también y han impreso este gran mensaje en un tamaño más chico para que la gente se lo lleve a la casa. Ajá. 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 Gracias por ver el video.